Hola amigos, soy yo, soy Meja, me siento a Noife Hoy les voy a mostrar otro de mis videojuegos de nuevo Voy a preguntar de nuevo de mis videojuegos Bueno, en esta canción les voy a mostrar un juego antiguísimo llamado F1 Ray No se se cansa a ver un juego de gasto de Game Boy Nintendo y batalla para conseguirlo Bueno, déjenme se los muestro El tipo de carrera es de... Por ejemplo, me voy a ir a Gran Prix 10 tries, que me digan Mmm... Yo creo que se me voy a poner a Gran Prix Lo voy a continuar Aquí vienen dos tipos de carácter Este tipo A Este tipo B Este es el tipo B Como me voy a meter Dilo que es marcha y lo voy a poner mucho Así que lo voy a poner a la copa y lo voy a poner Como me voy a poner Este, pero lo que tenemos en este es el 4x5 Bueno el momento que vamos a poner una aplicación muy bien Ahora vamos a ver si se llama PC, eh, este es el 5x10 ¡Suscríbete al canal!